Y el soberano es para... ¡Carolín Aquino! ¡Carolín Aquino también ganó en este mismo temblor en el año 2021! ¡Carolín Aquino también ganó en este mismo temblor! ¡Carolín Aquino también ganó en este mismo temblor! Y es que me atrevo a hablar de mi situación personal, de mi hijo, con el tema de autismo, enfrentar pues esta lucha en la República Dominicana, y digo lucha porque lamentándolo mucho hay condiciones que no se dan, y uno pues que trabaja tanto y que dice, bueno, quizás uno tiene la posibilidad de buscar los recursos para ayudarlos. Piensa en esas madres que a lo mejor no pueden hacerlo. Y creo que era el escenario perfecto para yo iniciar pues esa voz que entiendo que me corresponde como comunicadora para unirme a esas madres que pasan momentos difíciles como esta condición en nuestro país. Gracias por ser para la leyenda. Sí, creo que vieron hace momentito, no sé si tienen chance de ver las pausas comerciales, y estamos tratando pues de darle probaditas de que la gente entienda que nos verá quizás en otra faceta. Justamente en este mismo lugar, hace cuatro años, di a conocer mi inquietud de responder a ese público que venía demandando el siguiente paso de Carolina Aquino. Y qué mejor compañera que Nayón y Reyes para hacerlo juntas, para dar el paso, para crecer. Nuestra Casa Telemicro nos ha presentado siempre pues un apoyo importante, y así lo hará esta vez. Y creo que vamos a tener un proyecto que va a sumar a la televisión dominicana. Creo que no hay un proyecto en la televisión dominicana en este momento como lo que vamos a tener Tonight por la Noche próximamente. Tonight por la Noche. ¿Por la Noche? Me mata René si les digo la obra, pero viene pronto y es en las noches. Entonces, mi mayor mensaje es sencillamente que se preparen, que se preparen, que persistan por esas oportunidades que no siempre llegan tan fácil, pero pues si estás preparado puedes tener las herramientas para aprovecharlas y para brillar. Tener paciencia, tener pasión y responsabilidad de todo lo que hagamos. Gracias a todos. Bueno, a ritmo de Nereida, medicina de amor, una mujer como tú y cientos de éxitos más ha cautivado nuestros corazones. Con una trayectoria envidiable, es considerado como uno de los más importantes intérpretes de bachata de aquí de nuestro país. Por eso, esta noche, como se llama uno de sus grandes éxitos, será inolvidable. La Asociación de Cronistas de Arte y Premio Soberano otorgan un soberano al mérito, al cacique de la Marguer, Raulín Rodríguez. ¡Bravo! Felicitamos a nuestro gran Raulín Rodríguez, merecido reconocimiento. Para hacer entrega, recibimos a Marilín Ventura, presidente de la filial Santiago, y a Andy Salas, presidente de la filial New York, miembros de Acro Arte. ¡Qué bello ese abrazo entre el cacique y el papá! ¡Eh! Bueno, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí esta noche recibiendo este premio tan importante para mí, para mi carrera, para mi familia. Le doy gracias a Dios, a mi familia, a mi padre, Juan Rodríguez, a mi madre, que está en el cielo. Y yo sé que ella está viendo este reconocimiento esta noche. Pero este reconocimiento que estoy recibiendo aquí esta noche, también le doy la gracia a Luis Segura. Le doy la gracia a Paniagua. Le doy la gracia a José Manuel Calderón. Leonardo, este reconocimiento se lo dedico a ellos porque ellos son los pilares de la música de bachata. Un ritmo que ellos crearon y le pusieron el nombre bachata. Que todo el mundo baila en el mundo. Luis, su música, su ritmo bachata vivirá para siempre. El día que usted no esté, seguirá en la República Dominicana como bachata por un tubo. Bueno, me siento muy contento. Me siento como siempre. Me siento como un niño, como que le han dado un regalo. Yo soy una persona muy sentimental. Y cuando me hacen un reconocimiento, me pongo como nervioso. Pero en realidad me siento muy feliz. Lo diferente es que este soberano está reconociendo mi 30 años de carrera. Más de 30 años trabajando, cantando canciones muy bonitas como esta noche. Y también bailando porque me encanta bailar. Y bueno, disfrutando de nuestra música bachata. ¿Qué te diga algo? Tus nuevos discos, de tu discografía. Cuéntanos, cuéntanos algo. ¿De mis canciones? Sí, sí. Bueno, yo soy un artista que he escrito muchas canciones. Como médica, mi amor, mi habilidad. Una mujer como tú. Mariposas de acero es la historia de las hermanas Mirabal, la familia Mirabal y los héroes del Movimiento 14 de Fundo. Pero es mucho más que eso. Mariposas de acero es una historia que forma parte de la plataforma sobre la cual se construyó la democracia de nuestro país. Es una historia que tienen que escuchar a los estudiantes, los niños y todo el mundo para que valoren la democracia que nosotros tenemos en este momento y la defiendan cuando haya que defenderla. Vamos a retomar otra cosa con el señor Pablo García, que es director musical y carreglista y quien me sedujo para que escribiera con Mariposas de acero. Si no fuera por él, no estuviéramos aquí definitivamente. Este señor, ya tú sabes, me llamaba cada obra. ¿Tiene poco en serio? Y lo hicimos finalmente. Bueno, sí, hay otra obra que se llama Perfectus Forum, que se presentó hace ya muchos años y que vamos a volver a detener, que es una temática similar a Mariposas de acero, pero es en género de comedia. ¿Para cuándo? ¿Quién hay un libro, por favor, acá? Final de año, noviembre. En realidad nosotros siempre teníamos la fe, pero uno siempre sabe que hay una competencia, o sea que ha sido una sorpresa muy agradable. Bueno, mucha gente no lo sabe, pero yo particularmente empecé en la música, empecé haciendo música y antes de todo esto era compositor de canciones. O sea que a la hora de que comencé a estudiar drama era un asunto de poder musicalizar esos dramas, pero muchas cosas yo no las hacía bien. Tú necesitas un aliado que sea experto en música y que entienda tu visión. Y ahí es donde entra Pablo García, que cuando yo, por ejemplo, iba con una de las canciones, que yo creía que estaba muy bien, él me decía, muy bien, muy bien, pero muy mal. Y él decía, pero ¿por qué? La melodía está perfecta, pero hay un fallo aquí, 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 aquí. Y por eso nosotros hacemos una muy, muy buena dupla. También Pablo, por ejemplo, se emocionaba. Esta canción, está en tal cosa. Y ve, esa canción no funciona, Pablo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a quitar esa canción? No funciona. O sea, y eso hizo que fuera una buena dupla. Quiero agregar algo a eso, y es que la realidad que va diciendo Eugenio Pérez, es una persona que yo le propongo cualquier idea, y él me la devuelve para atrás en 3D. Y me describe la misma idea que yo le acabo de decir, pero me la describe de una forma que es completamente tridimensional. Entonces, hemos logrado una simbiosis muy buena en ese sentido. Y para entregar este reconocimiento, recibimos a la influencer Alexandra Haku, Alexandra MVP. ¿Qué te digo, señores? Aquí tengo a mi consuegro conmigo. Muchas felicidades. De verdad, sigo poniendo la música urbana dominicana por todo lo alto. Te felicito por todos tus éxitos. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, gracias a Dios por la oportunidad. Mira, quiero seguir diciéndole a toda la República Dominicana que todos estos jóvenes, esta oportunidad que le di a Duartita Nuevo, que subieron, estos jóvenes son el futuro de mañana. Yo era de los que duraba dos y tres días fuera de una televisión para que me den un minuto para poder cantar una canción. Hoy en día, al revés, hoy en día los programas de televisión quieren algo urbano en su canal. O sea, de la única manera que vamos a tener, síguelo bajando, de la única manera que vamos a tener un futuro bacano es si nos apoyan desde aquí, desde la casa. Gracias, Croalte. En primer lugar, República Dominicana, te amo. Prefiero morir antes de no sentirme orgulloso de ser dominicano. El que se siente dominicano con la... De esta forma hemos llegado a la parte final de nuestro contenido por esta semana, esperando que haya sido de su agrado este gran trabajo que realizamos para todos ustedes. De la celebración del Carnaval Mano Guayabo 2023 y los Premios Soberano 2023. Hasta la próxima.